Ya me he perdido la pica, vamos a ver todos a los videos que están desahogando, es un poquito más, porque la piñata está más cerca de ustedes, un poquitito, de este lado, acá está muy bien, pero ahí sí, porque están muy cerca, ok, vamos a darle a que mi campeón de la piñata, listo, una, dos, tres, pues no se le jade, no pierdas el vino, porque si no pierdas el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, sin tu tiempo se enamoró. ¡Oh, qué siente! ¡Bravo! ¡Oh! A ver, ahí sí que cómo lo vamos a hacer. Ay, miren lo que hizo a la isla, miren lo que hizo mi güero, trumbo toda la piñata, bueno. Lo bueno que aquí tenemos toda la herramienta para solucionar cualquier problema, no sé, no se preocupen, aquí, vean lo que hizo. Ay, qué bien, no, 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 no. ¡Chau! Híjole, ¿saben qué? Gracias.